Tres personas resultaron heridas después de que un vehículo se estrellara en un edificio perteneciente a la iglesia Comunidad Misionera Cristiana ubicada en la avenida Clark en el barrio de Hacienda Heights en Los Ángeles. Apenas había terminado el servicio, el segundo servicio en inglés, y estaba yo parado afuera de la casa, cuando de repente de este lado, de este lado, empecé a ver cuando un carro venía de alta velocidad, bajando sobre la, viniendo como de la Trimble Canyon, hacia la 7, y en vez de doblar a la izquierda, siguió hacia adelante, y se metió por abajo de la malla, con tanta fuerza, no se cortó, pero se metió por la malla, y pegándole a dos personas que estaban afuera de la iglesia, afuera de la casa, y otra persona que fue herida dentro de la casa también. El conductor, un hombre de unos 30 años de edad, cuya identidad no ha sido revelada, iba bajo la influencia del alcohol, de acuerdo a agentes de la Patrulla de Caminos de California. Fue muy horrible, mirando como una de nuestras pastoras fue impactada y lanzada al aire, yo pienso la verdad es que muchos deben de pensar dos veces antes de subirse a un vehículo bajo la influencia. Según un informe de la Policía de Los Ángeles, una persona muere cada media hora por conducir bajo los efectos del alcohol, siendo el alcohol el factor número uno en la mitad de los accidentes de tráfico. Fue algo muy espantoso ver cómo en segundos nuestros seres queridos fueron lastimados, y como le digo, gracias a Dios no fue algo que fue de vida o muerte, sino que simplemente fue un acto de Dios que nos permitió que nadie moriera. El conductor fue trasladado al hospital y arrestado por la policía posteriormente. Las tres personas que resultaron heridas permanecen en el hospital en estado estable. Desde Los Ángeles, reportando para Mundo Hispánico, Maite Ballesteros.